Los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor, en un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad, mi fuerza soy Señor, a ser tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está, para construir poder, en un mundo de paz. Enviado soy de Dios, mi mano lista está, para construir poder, en un mundo de paz. Los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor, en un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad, mi fuerza soy Señor, a ser tu voluntad. Mi mano lista está, para construir poder, en un mundo de libertad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está, para construir poder, en un mundo de libertad. Los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor, en un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad, mi fuerza soy Señor, a ser tu voluntad. ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Una familia unida, una familia unida, una familia que ama, una familia sin igual. Una familia unida, una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. ¡Qué maravilla es tener una familia! ¡Cuando se canta, cuando se adora, cuando se ama a Dios a toda hora! ¡Qué maravilla es tener una familia! ¡Qué maravilla es tener una familia! Todos unidos con la eternidad Qué maravilla es tener una familia Cuando se canta, cuando se adora, cuando se alaba hasta toda hora Qué maravilla es tener una familia Cuando se canta, cuando se adora, cuando se alaba hasta toda hora Mi casa y yo serviremos a Jehová Todos unidos con la eternidad Mi casa y yo serviremos a Jehová Todos unidos con la eternidad Mi casa y yo serviremos a Jehová Todos unidos con la eternidad Todos unidos con la eternidad Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Todos unidos con la eternidad Todos unidos con la eternidad Gloria al Señor Jesús Todos unidos con la eternidad